Hoy en Unir, Trabajar y Crecer, los derechos colectivos de organizaciones sociales, asociaciones e instituciones civiles sin fines de lucro se fortalecen con la personalidad jurídica. La atención integral de menores de 15 años con algún tipo de discapacidad se hace realidad en el Hospital Manuel Asencio Villarroel. Un símbolo de historia y libertad para los cochabambinos es el cóndor de la plaza principal 14 de septiembre, que desde la columna de héroes observa la cotidianidad de la yacta. Se avanza en la auditoría ambiental del botadero de Caracara, la empresa adjudicada presentó el informe de la fase 1. Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos. Lo que usted acaba de ver son apenas nuestros adelantos. Eso y mucho más enseguida. Esto es Unir, Trabajar y Crecer, un espacio oficial del gobierno departamental. Es un placer saludarlas y saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta emisión que tiene un extenso alcance en el Valle Alto y Valle Bajo de Cochabamba. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Bueno, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, TikTok y X. De esta manera, iniciamos. Unir, Trabajar y Crecer Muchas veces hemos planteado una pregunta que en lo particular realmente me parece que tiene mucho sentido y mucho trasfondo. ¿Qué nos une a los cochabambinos? ¿Qué nos une a los bolivianos? Estoy convencido que nos unen muchas cosas. Pero en momentos difíciles, en momentos críticos, hay algo que indudablemente tiene que unirnos y es la solidaridad. Lo que está ocurriendo en el oriente boliviano particularmente realmente es lamentable. Me refiero a los incendios, pero no solo en el oriente boliviano. No hay que ir muy lejos. También en Cochabamba lamentablemente estamos tropezando con esta dificultad. Quiero hacer una particular referencia a este tema porque parte de la agenda de la pasada semana que vamos a revisar a continuación en este bloque de noticias tiene que ver precisamente con una campaña que hemos llevado adelante y queremos sostener. Sostener en el tiempo con diferentes mensajes, pero sobre todo siendo claros y decir que hay cosas que nos unen. Por ejemplo, el ayudar a los que más necesitan. Veamos por favor esta noticia y otras en el bloque informativo de esta semana. La gobernación de Cochabamba, en coordinación con las empresas adjudicadas para la auditoría ambiental del Botadero de Caracara, presentó el informe de la fase 1. Alcaldes de los municipios de Cochabamba y Santi Bañez firmaron un acta de conciliación del proceso voluntario que determina el tramo territorial entre las comunidades de Cutiripa y Cutiripa Laguna Pampa. El gobernador Humberto Sánchez entregó más de 3 toneladas de ayuda humanitaria al gobernador de Santa Cruz para que sea distribuida entre las personas de las comunidades afectadas por los incendios forestales. La tercera versión de las olimpiadas de psicomotricidad de la primera infancia aglutinó a 200 niñas y niños menores de 5 años de diferentes municipios del departamento. El tercer concurso departamental de bandas estudiantiles se desarrolló en el Estadio Félix Capriles. El evento aglutinó a 79 unidades educativas. Representantes de la Federación de Orfebres y Relojeros de Bolivia sostuvieron una reunión con los técnicos de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos para socializar la normativa minera y sobre los mecanismos de recaudación y fiscalización de la regalía minera. Se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre la gobernación de Cochabamba y los gobiernos municipales de Arque y Sicaia para el mantenimiento de rutas de ambos municipios. Y dígame, ¿qué haría si usted no contara con una cédula de identidad, con un carnet, como comúnmente nos referimos a ese documento importante? Sería difícil, ¿no? ¿Cómo accedemos a reclamar y ejercer nuestros derechos? ¿Cómo cumplimos las obligaciones en términos jurídicos, etcétera? Pues fíjese que un poco esta pregunta sencilla me permite plantearle el tema que viene a continuación. Vamos a hablar de personalidades jurídicas o personerías jurídicas. Para eso, por favor, permítame plantearle este reportaje y enseguida estamos ya con el diálogo central de este programa. Una personalidad jurídica es el documento legal que el Estado otorga para que las organizaciones sociales, asociaciones, instituciones civiles sin fines de lucro nazcan a la vida jurídica con derechos y obligaciones. Ese documento es un reconocimiento que realiza el Estado para las organizaciones sociales, entidades civiles sin fines de lucro. Pueden también acceder a beneficios tanto departamentales, nacionales, municipales, así como también de organizaciones internacionales. Si bien naturalmente nos hemos organizado, hemos una asociación de comerciantes, productores, pero con este certificado les reconoce el Estado como Estado en sus varios niveles de gobierno. Con este documento vamos a poder nosotros de alguna manera pedir apoyo porque con esta crisis hídrica pues nos hemos visto bien afectados y entonces también nos va a beneficiar en eso. Hasta el momento, desde el ingreso de la gestión del gobernador Humberto Sánchez, aproximadamente un poco más de mil personalidades jurídicas se han hecho entrega. Se ha ido mejorando el sistema. Actualmente nosotros contamos con un sistema ya técnico, donde estamos ya digitalizando toda la documentación. El proceso para obtener una personalidad jurídica demora entre uno y tres meses, dependiendo si la documentación respaldatoria presenta o no observaciones. Es menos de un mes que ha tardado esto, gracias a la gobernación, por el excelente trabajo que se hacía. Esto nos sirve para hacer algunos proyectos también, para tener representabilidad. El trámite de obtención de este documento se realiza en las oficinas del área de personalidades jurídicas, ubicado en la avenida Roma, número 327, frente a la Plaza San Sebastián. En esta nueva normativa se abre la posibilidad de que muchas organizaciones sociales, mujeres en especial, puedan acceder a contar con una personalidad jurídica. De acuerdo con la normativa nacional, las gobernaciones tienen competencias exclusivas para la otorgación, registro, modificación, reposición, rectificación, extinción y renovación de personalidades jurídicas a nivel territorial. Es un hecho histórico para el ciclo de periodistas deportivos de Cochabamba el haber actualizado la personería jurídica, que es un instrumento legal muy importante para nuestros asociados. Con el objetivo de que la mayor cantidad de organizaciones y asociaciones accedan a este documento, personal técnico de la gobernación de Cochabamba se desplaza a diferentes municipios y comunidades para socializar y orientar los procedimientos a seguir del reconocimiento jurídico. En la gestión 2024 se han alcanzado a 26 capacitaciones, a 26 municipios, en el cual se han dado lo que es la capacitación de los requisitos y el procedimiento que se debe realizar para sacar su personería jurídica. Algunas OTBs igual también, que siguen con República de Bolivia, al cual sí o sí tienen que hacer las actualizaciones correspondientes. No solamente es para decir tenemos personalidad jurídica, no, al contrario, hay que hacer trabajar a este documento que puede aportar mucho e incidir en sus proyecciones que ustedes tienen como organización. La personalidad jurídica se ha convertido en un documento importante para gestionar el progreso de las organizaciones sociales y asociaciones, que en la mayoría de los casos es una herramienta esencial para el desarrollo comunitario. Es que sin duda la dinámica social hace que en un momento determinado las aspiraciones que tenemos coincidan. Y qué mejor, ahí surge la necesidad, lo planteaba bien el gobernador, y decía en los hechos estamos organizados. Pero hay un momento en que uno debe obtener la personalidad jurídica, una especie, y es una linda analogía, de cédula de identidad, lo que nos va a permitir demandar, ejercer nuestros derechos, pero también cumplir ciertas obligaciones. Le doy la más cordial bienvenida ya para entrar en materia de diálogo a la directora jurídica del gobierno departamental. Está con nosotros la doctora Patricia Sánchez. Gracias, doctora, por acompañarnos en este escenario. Es un gusto para nosotros recibirla. Buenas tardes, el gusto es mío. Muy agradecida más bien por este espacio. Bueno, el tema de las personalidades jurídicas ha tomado una dinámica muy interesante, doctora. En la gobernación he estado haciendo seguimiento a través de mi equipo, muchas veces de manera personal también. Y me permito, me permito contarles un poco la sensación que a mí me ha quedado, y debo reconocer, en el pasado, no sé si no le prestaba mucha atención o no llegaba a interpretar correctamente lo que significa una personalidad jurídica para el grupo, para la organización, para la asociación civil sin fines de lucro, etc. Y se acuerda que yo le dije en algún momento, le dije, yo creo que esto significa un mundo, un mundo para un sector determinado, porque la alegría, la satisfacción, es grande realmente cuando uno logra percibir eso. Son más, no sé si más o cerca, manejaremos eso, casi en promedio, mil personalidades jurídicas en este tiempo, en la gestión de don Humberto Sánchez. Así es. Nosotros, como bien sabemos, se ha ingresado en mayo del 2021, desde esa fecha hasta la actual, aproximadamente ya estamos bordeando las mil personalidades jurídicas entre organizaciones sociales y asociaciones civiles sin fines de lucro. Muchos dirían, bueno, antes de seguir avanzando la pregunta, Rigor, ya es cierto, lo comparto, siempre hay que poner en contexto, ¿qué es una personalidad jurídica desde su punto de vista? Bien, la personalidad jurídica es el reconocimiento que realiza el Estado hacia las organizaciones sociales sin fines de lucro, obviamente, y entidades civiles también. Entonces, comúnmente nosotros decimos, no es nacer a la vida jurídica, por eso es que nosotros muchas veces expresamos y decimos que es como un documento, un certificado de nacimiento que adquieren estas entidades para poder tener, primero, obligaciones y, obviamente, derechos. Entonces, este documento permite que las, tanto organizaciones sociales sin fines de lucro y asociaciones civiles puedan gestionar, ya sea reconocimientos, recursos económicos, apoyos, tanto del nivel nacional, departamental, municipal, organizaciones también extranjeras. A veces llegan recursos económicos o apoyos de organizaciones sociales del exterior y lo primero que les pide es la personalidad jurídica. Entonces, este documento es sumamente importante para este sector. Le agradezco muchísimo la explicación y nosotros, digo nosotros, y quiero comprometer absolutamente a la gobernación. Como institución al servicio del ciudadano, constantemente estamos tratando de llegar con este mensaje, por eso hoy estamos contentos. Tenemos en este sede de televisión a la directora jurídica del gobierno departamental quien permanentemente está haciendo un trabajo para mejorar este servicio porque así hemos concebido. Esto es un servicio al ciudadano que cada día tiene que estar mejor. Enseguida voy a entrar al detalle, pero previamente voy a ser consecuente con lo que digo. Le voy a mostrar, por ejemplo, este material que está a disposición en las diferentes redes sociales del gobierno departamental, en la web, etc., para que usted lo tome en cuenta. A ver, veamos esto, por favor. Una personalidad jurídica es el reconocimiento jurídico o la actitud legal que el Estado otorga a distintas organizaciones. Se establecen los requisitos mínimos para la otorgación, registro, rectificación, reposición, modificación y extinción de personalidad jurídica. Para más requisitos, dirígete a la gobernación de Cochabamba, Avenida Aroma número 327. Y voy a proseguir en esta primera parte haciendo énfasis en las características y lo que implica, por ejemplo, este tema que le hemos planteado, personalidades jurídicas. Entiendo que hay diferentes tipos, me voy a apoyar en un cuadro porque voy a aprovechar también la oportunidad para preguntarle a la doctora Patricia Sánchez que nos dé los detalles acerca de los tipos de personalidades jurídicas. Doctor, estoy en lo correcto, ¿podríamos hablar de tipos, de una clasificación de personalidades jurídicas? Es como una clasificación, de acuerdo al rubro, de acuerdo a las organizaciones que se tienen. La primera creo que son las organizaciones sociales. Bueno, estamos hablando, si vamos a ir en el mismo orden, perdón, son las asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, hay un montón de estas asociaciones, por ejemplo, asociaciones de comerciantes, de peluqueros. Bueno, tenemos un sinfín de asociaciones. Luego tenemos las fundaciones. Estas fundaciones ya tienen características un poco más especiales. Las centrales provinciales son aquellas que aglutinan a diferentes organizaciones sociales. Podríamos decir que tienen su ente matriz y que aglutina un montón de organizaciones sociales a su alrededor, pero sí esto es en base al territorio que los une, es muy diferente de las asociaciones civiles. Luego vienen las organizaciones no gubernamentales, que son las ONGs, que pueden estas organizarse para que puedan ellos llevar más bien apoyo a diferentes asociaciones o diferentes entidades, que se yo, inclusive a personas también individuales. Su característica en este caso es de que cuando ellos llegan a disolverse, tanto capital, ya sea económico o de propiedades, por ejemplo, sean bienes muebles o inmuebles, esto no se distribuye entre los socios, sino que tienen que buscar una organización de similitud, actividad, para que todos estos activos puedan transmitirse a otra ONG y esta pueda continuar también con su actividad. Qué interesante dato. Las organizaciones sociales, creo yo, son un poquito más complejas porque es de acuerdo al territorio. Entonces, acá, por ejemplo, ya son grupos dentro de un municipio, y no pueden, por decirle, ser de diferentes lugares. Es el mismo territorio que los aglutina. Gracias, doctora. Yo creo que estamos completando este cuadro normativo, un cuadro que nos da bastante certeza, que siempre va a servir como referencia. Y en ese sentido, concluiré esta primera parte preguntándole cuál es el marco normativo. Entiendo, por ejemplo, que estamos hablando de personas, ciudadanos que se organizan, y que si su ámbito de acción va a ser en el departamento de Cochama, pues la gobernación es la instancia. Pero creo que esto es diferente si el ámbito de acción fuera nacional. Oriéntanos un poco en ese sentido, por favor. Así es. La gobernación o el gobierno autónomo departamental, en este caso de Cochabamba, otorga las personalidades jurídicas solamente en el territorio de Cochabamba. Si estas organizaciones, asociaciones estuvieran conformadas dentro de, no solamente de Cochabamba, sino dos o tres o más departamentos, entonces es el Ministerio de Autonomías quien emite las personalidades jurídicas. Las características, los requisitos casi son similares, pero es otra autoridad la que otorga esta personalidad jurídica. Bien, y ante cualquier trámite que tenga que ver ante diferentes niveles del Estado, sea, digamos, a nivel municipal, departamental o nacional, uno siempre entiende que puede ser más o menos difícil, pero debería ser cada vez más ágil, debería no ser algo incómodo. Permítame usar, por favor, esa palabra para el ciudadano. No sé si coincide conmigo, doctora, pero muchas veces escuchamos trámites y decimos, wow, ¿y ahora qué me toca? ¿Cuántas veces voy a ir, voy a regresar, ir y volver, madrugar, hacer filas? Entonces, lamentablemente eso es parte de la realidad boliviana que estamos cambiando. Pero yo tengo la satisfacción ya de adelantarme un poquito y le voy a pedir que usted nos cuente los avances que han habido en el gobierno departamental respecto a esto que se llama trámite para obtener la personalidad jurídica, por favor. Bien, en un principio cuando nosotros habíamos ingresado ya se había tenido una ley departamental de otorgación de personalidades jurídicas, pero había un óbice, un óbice legal con el que no se podía avanzar y obviamente tampoco se tenía el reglamento. Entonces, con el reglamento es que se debe funcionar. ¿Qué se hizo en ese entonces? Antes de que ingrese el gobernador, se emitieron decretos departamentales para dar un lineamiento en la modalidad, digamos, cómo se va a desarrollar la otorgación de una personalidad jurídica. Sin embargo, de ello, en esta gestión del gobernador Humberto Sánchez, nosotros hemos logrado coincidir y agilizar también, trabajar de la mano con la Asamblea Legislativa, la Comisión Cuarta en este caso aquí le corresponde, y se ha logrado emitir la ley departamental 1113. El año pasado recién se ha promulgado esta ley, inmediatamente nosotros hemos emitido el reglamento, y con este reglamento es que nosotros ya tenemos los alcances, requisitos, forma y las vías correspondientes. Sí, a un principio era un poquito, si vale el término, engorroso, digamos, para algunas personas venir constantemente a la gobernación. Pedíamos, por ejemplo, en muchos de los requisitos copias legalizadas de una cosa y otra cosa, entonces eso también era un gasto para las asociaciones y las organizaciones civiles. Entonces se ha visto la necesidad de reducir los requisitos, hacerlos más fáciles, como solicitar, por ejemplo, fotocopias legalizadas de sus actas de fundación, etc., para que sea de fácil acceso. Y sea, como le diría, sea más ágil el trámite. Claro, claro. Ahora, para que la gente no tenga que ligar hasta la gobernación, estoy hablando de organizaciones sociales, porque hablamos de municipios muy alejados, por ejemplo, Capinota, bueno, hay un montón de lugares, Villa Tunari, Claro, Cochabamba es grande, pero además es grande. Cuando usted dice Capinota, alguien puede decir, pero si Capinota no es lejos, claro, el municipio como tal y su capital, pero hay muchas comodidades alejadas. Hace mucho fuimos a Tiquipaya a entregar personalidades jurídicas. Bueno, yo no pienso, Tiquipaya está al ladito de Quillacoyo. Sin embargo, eran casi cuatro horas de viaje, estuvimos un poquito más, casi cerca ya colindando con Sacaba, pero hacia el lado norte, muy lejos, muy lejos. Y bueno, uno ve a la población esperando su personalidad jurídica. Entonces, estos temas han hecho de que como dirección jurídica veamos más bien de que nosotros vayamos a las comunidades. Es una dinámica nueva que ustedes han implementado. Es una dinámica nueva, sí que el año pasado ya la hemos implementado. Entonces, a requerimiento. El año pasado y este año hemos hecho un cronograma de visitas a los diferentes municipios y ahora también lo estamos haciendo a requerimiento. Para nosotros no es ningún inconveniente, no tenemos ninguna objeción ni trabas, digamos, para poder llegar a las comunidades y socializar el tema de las personalidades jurídicas, cómo es que se desarrolla, cuáles son los requisitos, etcétera. Entonces, inclusive hacemos que las comunidades muy alejadas preparen sus carpetas y nosotros enviamos a técnicos para que ellos puedan revisar y más bien que la gobernación vaya a la comunidad y no así el representante de la comunidad venir las veces que sea necesario acá a Cuchabá, porque es difícil, un poquito. Claro. Acercarse por acá también. Esta dinámica es muy interesante, ¿no? Y estoy seguro que a raíz de lo que usted nos acaba de plantear, doctora Sánchez, muchos nos estarán ya queriendo contactar y dirán, bueno, y entonces yo, ¿dónde tengo que ir para solicitar, para poder ver si es que pueden visitarnos, ¿no? Estoy pensando en situaciones que en realidad ya se han dado en el pasado. ¿Qué referencia podríamos darles? Bueno, nosotros tenemos un número piloto de la gobernación y los pueden llamar en cualquier momento. pueden también dejar sus notas y a los celulares, ¿no? Al 717-2663, que es el número mío. Entonces, igual, por teléfono. Y la verdad, ahora sí que el internet, el WhatsApp, hace que nosotros, a nosotras mismas, nos facilite el tema de poder comunicarnos con la sociedad. Perfecto. Y claro, ahí vamos a agregar también una posibilidad que siempre está abierta, que son las redes sociales también. Ingresa el mensaje y nosotros derivamos, digo nosotros, hablando de la dirección de comunicación, a la instancia correspondiente, en este caso a la dirección jurídica y al área de personalidades jurídicas. Doctora, le agradezco mucho. Yo, sin embargo, por la naturaleza del tema, se habrá notado y lo voy a admitir, espero que no sea negativo, sino positivo. A mí me entusiasma mucho el hecho de tomar conciencia y decir, los servicios hay que mejorarlos, todos los días. Para mí es fundamental que las instituciones públicas tengan claridad en ese sentido y que todo el día, no todo el día, quiero decir, todos los días, día tras día, nuestro objetivo sea mejorar el servicio. En ese sentido, le voy a pedir, por favor, que sea usted quien concluya esta entrevista, un poco asumiendo ese compromiso también que en el día a día se ha visto. Sí, bueno, lo que yo quisiera informar a la población, cuando nosotros hemos asumido la dirección jurídica y esta unidad de personalidades jurídicas bajo esta unidad, bajo esta dirección, empezó en el estadio, en oficinas del estadio. Ah, claro, tiene razón. En una oficina de tres por tres. Sí, sí, sí. O sea, prácticamente estaban hacinados, era pequeñísima la oficina, pero nos ha ayudado mucho también la ley de tasas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por el trámite realizado, se tiene un arancel, una tasa que se cancela, bueno, los contribuyentes quienes son, tienen que cancelar, no por, digamos, el tema de que nosotros cobramos por el trámite, sino se cobra por el tema de los papeles, de los folders, etcétera. Entonces, estas tasas retornan a la misma unidad de personalidades jurídicas y eso nos permite a nosotros mejorar. Hoy por hoy tenemos una oficina bastante amplia, un poco más cómoda también, porque a la gente se la tenía antes bajo el sol. No teníamos que prestarnos carpas de la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo. Sí, creo que muchas veces a usted también, hasta sus mamparas, me prestaba para proteger un poquito a la población del sol. Sí, es verdad. Entonces, hoy ya contamos con oficinas un poquito más cómodas, ya se les atiende por orden delegada, en asientos, en unas oficinas, hasta con aire acondicionado, le digo, entonces, son las mejoras que se van haciendo en cuanto a infraestructura. Ahora, en cuanto a los trámites, se ha ido también desarrollando el tema del SIDUREPEC, que es el Sistema de Registro Único de Personalidades Jurídicas. Esto nos permite a nosotros, ¿qué? A nosotros nos permite digitalizar toda la documentación. Hoy por hoy entregamos personalidades jurídicas con los códigos QR, así que la población puede sacarle una fotito al QR y ahí le salen los datos de la personalidad jurídica, las fechas, etcétera. Y a las asociaciones civiles sin fines de lucro y ya hace dos meses estamos empezando a otorgar su personalidad jurídica, aparte del decreto departamental, un certificado. Entonces, eso les permite a ellos también poder colgar en sus oficinas, que no es lo mismo tenerlo en cuadrito el decreto departamental. Entonces, son mejoras. Sin duda, estoy convencida de que falta mucho por hacer y, bueno, cada vez nosotros estamos viendo cómo podemos agilizar más que todo el trámite. Lo que a mí, en lo personal, me preocupa es de que la gente tenga que venir y se le diga tiene que esto corregir, por ejemplo, y volver a su comunidad. Eso es lo que estamos evitando. Entonces, muchas de las veces tomo contacto con los dirigentes y se les facilita el número de celular. una vez que ellos ingresan su trámite, muchas de las veces les digo pásenme una fotito con el número de hoja de ruta y nosotros estamos agilizando. Si falta algo ya internamente, ¿no? Podemos ser. Lo que queremos evitar es de que la gente tenga que venir constantemente a la gobernación. Basta que vengan para su solicitud y lo mejor sería que vuelvan para el recojo de su personalidad jurídica. Excelente. Yo creo que en algún momento lo vamos a lograr. Sí, seguro que sí. Gracias por la sistematización que ha hecho, sin duda, una infraestructura mejor, mucho mejor, permítame usar ese término, excesivamente redundante, pero para reflejar esto, sí, lo recuerdo bien. En algún momento las condiciones de infraestructura realmente eran terribles, ¿no? Hoy sí tenemos la posibilidad de ofrecer una mejor infraestructura. El tiempo de entrega y trámites han mejorado sustancialmente. La implementación de este sistema único de personalidades jurídicas también es importante. Lo del CUER parece un detalle, pero te da certeza, te da seguridad. Uno puede escanear y ahí está, ¿no? Lo cual pues evita prácticamente este tema de las falsificaciones que creo que afortunadamente ya son parte del pasado, ¿no? Gracias, doctora. Se da hasta un próximo encuentro. Siempre es grato conversar con usted. A usted las gracias. Gracias. Nosotros vamos a proseguir porque tenemos más todavía para comentarle en este programa. Les habíamos adelantado esta pena. Ha sido el tema central y el arranque mismo del programa. Aún se siente el mes adiversario de nuestra querida yacta y qué mejor oportunidad para conocer algunos datos sobre los municipios de la yacta. Trivia Cochala. Veamos cuánto sabe sobre el departamento de Cochabamba. ¿Dónde se encuentran las ruinas de Inca y Axta? ¡Muy bien! ¿Qué municipio es conocido como la capital del Charango? ¿Cuál es la danza típica del departamento de Cochabamba? ¡Excelente! La capital de las flores se encuentra en Tiki Paya. Esto fue Trivia Cochala. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, TikTok y X. De igual forma puedes seguir o sintonizar el programa radial Compartiendo Salud y nuestro espacio Unir, Trabajar y Crecer Para mantenerte informado puedes acceder al semanario digital como Gobernación al Día. ¿Qué figuras históricas cree usted que aparecen en los billetes bolivianos? ¿Conoces a los personajes que aparecen en tus billetes de 10, 20 y 50 bolivianos? Aquí te muestro. Billete de 10 bolivianos. El personaje que aparece en este billete es Cecilio Guzmán de Rojas uno de los pintores más importantes de Bolivia y reconocido internacionalmente por sus pinturas que mostraban a los indígenas bolivianos. 20 bolivianos. En este billete está retratado Pantaleón Dalense llamado el padre de la justicia. Fue fiscal general de la república. También fue ministro de la Corte Suprema de Justicia y presidente en 1872. Billete de 50 bolivianos. Muestra el retrato del pintor cochala más representativo del periodo colonial del Alto Perú, Melchor Pérez de Holguín. Si quieres conocer a los personajes que aparecen en los billetes de 100 y 200 bolivianos déjamelo saber en los comentarios. Hasta la próxima. Siente el latido de la fuerza de la unidad. El trabajo es la semilla que cultivamos juntos día tras día. Estamos construyendo un lugar donde la oportunidad de crecer se hace cada vez más evidente. Porque en la yacta sabemos que cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar cualquier meta y superar cualquier desafío. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Cada gota cuenta. Y cada acción también. El agua es vital para la vida y es importante para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. por ello es fundamental cuidarla. Debemos hacer un uso eficiente, responsable y solidario del agua. Por una cultura del cuidado del agua. Cuidemos el agua, cuidemos la vida. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Les presento a Haku tu tarjeta de información digital. Lo único que debes hacer es escanear el código QR para acceder a los contactos de la gobernación de Cochabamba. Conoce a nuestras autoridades y la ubicación de sus oficinas. Mantente informado del trabajo que llevamos adelante. Accede a las convocatorias públicas y al informe de rendición pública de cuentas. Avanzamos hacia un gobierno abierto, participativo y transparente. Solo con Haku tu tarjeta de información digital. El emblema de libertad que caracteriza a la plaza principal 14 de septiembre en cada uno de sus elementos. Tal es el caso del cóndor que corona el obelisco. Desde lo alto vigila a la ciudad que vio crecer, el cóndor que descansa en la columna de los héroes. Según pinturas que existen del año 1861-60 uno de ellos pintado por José García Mesa ya está el obelisco y encima ya está el cóndor. Un ave monumental que ha inspirado a generaciones de cochabambinos simbolizando no solo la grandeza de nuestra historia sino también la libertad de nuestro pueblo. Es el primer monumento de la época republicana que más o menos ha sido instalada en 1835. Un guardián forjado en bronce que ha presenciado el crecimiento de cochabamba y que con sus alas abiertas continúa siendo símbolo de libertad. Las imágenes antiguas si ustedes pueden ver el ala del cóndor es hacia abajo está inclinado ya posteriormente con la remodelación que han hecho de la plaza ya se ha hecho la restauración y nuevamente las alas están desplegadas del cóndor como actualmente hemos visto. Es algo muy representativo para los bolivianos y con mayor orgullo para los cochabambinos porque lo tenemos aquí en nuestra plaza de armas. Desde las alturas el cóndor sigue siendo el eterno vigilante el símbolo que cada día nos recuerda quiénes somos y por qué luchamos. Para nosotros es importante velar por la salud de todos los cochabambinos es por ello que es primordial brindar servicios de desarrollo integral infantil a menores de 15 años. La atención integral infantil para menores de 15 años con rezago, retraso o discapacidad resulta fundamental para contribuir a la disminución de la morbilidad infantil. El objetivo es captar esta población y brindarles una mejor atención y hacer un seguimiento para que estos niños con cierta discapacidad con ciertos problemas lleguen a ser adultos pero que tengan una función en la sociedad ¿no? que sean manejados en forma adecuada. El Hospital del Niño Manuel Asensio Villaruel ha implementado el servicio de detección infantil temprana y centros de desarrollo infantil en Ticti Norte. Los niños son la prioridad para nosotros tanto en tema de educación y en tema de la salud. Para nosotros es una alegría porque es el primer hospital de tercer nivel público a nivel nacional que ha inaugurado este centro. La concretización de este espacio se realizó con el apoyo de la organización internacional Save the Children que también ha apoyado en la creación de similares espacios en centros de salud de primer nivel. Es un trabajo multidisciplinar es lo que quiero destacar ¿por qué es multidisciplinar? porque estamos trabajando todos en conjunto los médicos ¿no? estamos por ejemplo con nutrición estamos con la enfermería ¿no? todos unidos hacemos una buena evaluación y valoración de lo que es el desarrollo de nuestros niños. El juego es uno de los elementos principales para las terapias. La orientación que se está realizando ya es con este enfoque de CDI para que así el cuidado sepa que la importancia que tiene el juego para poder realizar las terapias entonces como nosotros solo estamos unos 40 minutos en consulta y en terapia con niños la mamá ya va aprendiendo las estrategias para poder interactuar en la casa. Bueno yo creo que es importante seguir a pie y letra lo que dice la estimulación temprana para que no para que eviten cualquier tipo de retraso en el bebé que pueda ser buen estimulado y que pueda desarrollar de mejor manera lo que son sus cerebros y sus neuronitas. Que vean las posibilidades que se saquen tiempo para que su hijo mejore al final y al cabo no siempre vamos a estar para ellos tenemos que enseñarles a ser independientes desde pequeños también guiarlos y apoyarlos más que todo si tienen dificultades de salud. Nuestro esfuerzo del gobierno departamental siempre está orientada en tema del desarrollo humano. La estimulación temprana en los niños es fundamental para motivar su aprendizaje y fomentar la autonomía contribuye al desarrollo psicomotriz cognitivo y de lenguaje asegurando así el pleno desarrollo de sus capacidades. Es importante brindar estos servicios de desarrollo integral a todos los pequeñitos del hogar creo yo que es un tema muy muy importante en el cual vamos a ir desarrollando con los invitados que tenemos el día de hoy ¿Cómo está? Le damos la bienvenida al subdirector médico del hospital del niño Manuel Asiencio Villarreal Raúl Copana ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación para nosotros es realmente muy muy útil poder acercarnos a las familias para informarles acerca de este servicio el rezago el retraso y las discapacidades en niños son frecuentes exacto y los hospitales están también pues atentos a prestar atenciones para estos niños exactamente son datos importantes también agradecer a las invitadas que tenemos el día de hoy que están la responsable del servicio de fisioterapia quinesiología Gabriela Vidal Rojas como también a la quinesióloga de estimulación temprana Araceli Peredón bienvenidas muchísimas gracias por estar en este programa Unir Trabajar y Crecer comenzamos con usted doctor por favor coméntenos para muchas personas no entendemos algunas de estas palabras ¿no? y esta que nos decía ¿qué es rezago? bueno en niños generalmente sanos existe una cierta diferencia en el desarrollo algunos se desarrollan mejor que otros esta clase de actividades de programas y estrategias tienen la idea de detectar a los niños que tienen problemas para su desarrollo puedan alcanzar su máximo potencial en la vida y de esa manera ser pues personas productivas y útiles por un lado por otro lado tenemos niños enfermos que después de haber sufrido una enfermedad aguda presentan daños que pueden llevarles a tener tantos retrasos como discapacidades estos niños también son responsabilidad de los hospitales nosotros como hospital de tercer nivel no solamente estamos para pues hacer cirugías complejas brindar tratamientos de alta tecnología sino también para rehabilitar de la mejor manera a estos niños y poderlos reinsertar a la sociedad y que puedan tener una vida plena y con una buena calidad de vida exactamente y algo que me llamaba la atención es que me indicaba que este es en un hospital de tercer nivel pero el que se ha inaugurado es un único servicio a nivel nacional en Tictinorte es el único en un hospital de tercer nivel lo que permite que los niños que sean vistos en el hospital Tictinorte que es el anexo del hospital del niño tengan alrededor un equipo de subespecialistas por ejemplo neurólogos pediatras psiquiatras pediatras endocrinólogos pediatras y todas las especialidades en niños que requieran eso nos da una característica única en nuestro país y nos enorgullece muchísimo sin embargo tenemos otros centros funcionando actualmente y hace bastantes años en otros centros de salud en Cochabá Exactamente realmente son datos importantes porque es el único en el país pero también quiero preguntarle acá a la responsable que tenemos también de fisioterapia y kinesiología por favor coméntenos cómo es todo este trabajo cómo se realiza con los niños Bueno muy buenas tardes gracias por la invitación y brindarnos este espacio para poder demostrar y hacer notar ver el trabajo que vinimos realizando hace muchos años que es el desarrollo infantil temprano entonces dentro del normativo o dentro de la norma de la vigilancia del desarrollo infantil temprano que está desde el Ministerio de Salud nosotros hemos ido cumpliendo y haciendo posible de que este espacio pueda brindarse para los niños que tengan algún tipo de rezago entonces nosotros trabajamos en un centro de primer nivel entonces tratamos al niño de manera integral como menciona el doctor con un equipo multidisciplinario con psicólogos pediatras foniatras entonces todo esto lo hacemos en pro de que el niño salga de ese rezago entonces y las particularidades o los problemas por los cuales los niños presentan este rezago ya sea que el niño haya sido prematuro haya tenido algún tipo de dificultad al momento de nacer o un posible PCI como menciona el doctor no solo estamos con los niños que no tienen ningún tipo de alteración neurológica sino que también con aquellos que han presentado que tan importante es este apoyo a los niños para que ellos puedan desarrollarse entonces nosotros el objetivo que tenemos es de brindar una atención oportuna en el momento adecuado que es en el momento del desarrollo en la niñez en su primera infancia la primera infancia es muy importante que nosotros debemos cuidarlo como personal de salud darles importancia porque es ahí donde vamos a incidir y vamos a tener los mejores resultados si intervenimos adecuadamente y de una manera oportuna exactamente que tan importante es como me menciona atender de manera oportuna pero también hay algunas cositas que nos llaman la atención como bien veíamos en el reportaje se puede desarrollar juegos para esto qué tan importantes son estos juegos bueno es de vital importancia porque nosotros estamos haciendo mucho énfasis en los primeros mil días de oro y en lo cual nosotros estamos dando al 100% para su neuroplasticidad para que se desarrolle al 100% realizamos las evaluaciones del desarrollo infantil realizando primeramente la ficha de antecedentes el instrumento de vigilancia en niños menores de 0 a 12 meses y de un año a menor de 6 años evidenciando cuando dentro de las 5 áreas del desarrollo encontramos algún rezago entonces vamos haciendo la atención oportuna y por medio del juego vamos indicando a los papás con el cuidado del desarrollo infantil entonces vamos orientando al papá cómo debe jugar cómo debe jugar qué tiempo debe darle vamos mencionando unos 15 minutos mínimo pero también se puede dar un poco más durante el día porque el cuidador es el primer integrante de la familia puede ser la mamá puede ser el papá algunas veces les dejan al cuidado de los abuelos de los tíos de los hermanos entonces algunas veces no hacen la adecuada estimulación y por ello tiene un rezago y el juego es tan importante porque es un medio que el niño encuentra para poder hacer la interacción con el adulto y poder aprender porque tenemos las neuronas espejo que en los niños son como esponjas que van adquiriendo todo por medio de lo que ellos observan de lo que ellos pueden palpar de lo que ellos pueden tocar pueden asimilar podemos ver acá diferentes tipos de estímulos exactamente podemos hacer algún ejemplo por favor para que vayamos viendo mejor a detalle todo esto claro que sí una de las formas para poder nosotros estimular el tacto por medio de una de una pelotita rugosa podemos pasar por la palma de las manos podemos pasar por la plantita de los pies podemos distinguir entre la textura blanda dura suave los diferentes tipos de temperaturas si está caliente si está frío se puede hacer el estímulo visual por medio de un objeto podemos en los menores de tres meses el objeto tiene que ser más o menos de color blanco y negro y los dibujos pueden variar también hasta con rojo porque ya a medida que va avanzando la edad ya vamos a colocar diferentes tipos de colores ya más llamativos ya puede ser un amarillo chillón un verde fosforescente un rosado y a medida que va pasando el tiempo el niño va a poder asimilar e integrar todos los sentidos entonces permitimos que el niño no solamente necesite juguetes caros para poder ser estimulado y poder desarrollar al máximo su neurodesarrollo sino con todos los instrumentos que podemos crear en la casa desde pequeñas semillas que podemos colocar en una botella y podemos hacer el ruido para que el bebé pueda sentir porque el niño puede observar puede escucharnos por medio de la música la voz de la mamá el papá de los cuidadores es tan importante que eso va a ser lo máximo para que el niño pueda interactuar mucho más desde la estimulación prenatal que vamos realizando porque vamos haciendo los abordajes también en mujeres gestantes exactamente realmente importante todos estos detalles para nosotros es primordial saber todo esto porque muchos desconocemos incluso desconocemos cómo podemos acceder a este servicio cómo podemos llegar a TICTINOL bueno nos han demostrado las doctoras que la intervención en el niño de manera oportuna puede lograr que este alcance su máximo potencial lo que se pretende es descubrir mejorar las potencialidades de los niños porque ellos van a ser en unos años adultos van a ser productivos Cochabamba ahora tiene un centro de desarrollo integral en TICTINorte se puede acceder de manera directa acudiendo al mismo y solicitando su consulta para pediatría del DIT como se denomina el centro de desarrollo infantil temprano también se puede acceder mediante referencia si el paciente está viendo el programa en algún municipio o en alguna provincia puede ir a su centro de salud ser evaluado por un médico o un profesional en salud y este referirlo al hospital por ambos caminos el paciente va a ser atendido por un equipo multidisciplinario tratando justamente de estimular y desarrollar de manera integral a esos pacientes uno pensaría que son intervenciones sencillas que no son cirugías complejas ni trasplantes pero el impacto que tienen en la economía y en la salud pública es muy grande nosotros hemos descuidado por mucho tiempo este aspecto y actualmente estamos muy interesados en desarrollarlo perfecto realmente datos importantes que debemos conocer y tomar en cuenta pero también hay que conocer cómo podemos llegar y acceder al centro de salud canata bueno nosotros nos encontramos en la avenida 6 de agosto podemos se puede acceder si tienen el SUS pero también si son de otro centro de salud con una hoja de referencia de su centro de salud que no cuenta con el área del desarrollo nosotros podemos hacer las evaluaciones y a su vez podemos detectar si presenta algún rezago hacemos un básico de 10 sesiones una vez que nosotros hemos evidenciado si hay mejora o no hay mejora entonces podemos nuevamente si no hacer la contrarreferencia para que pueda ir a su centro de salud si ya se encuentra un desarrollo adecuado porque tenemos grados en el rezago tenemos el rezago lege tenemos el rezago moderado y también tenemos el rezago grave entonces dependiendo a ello nosotros vamos a poder abarcar a los niños y a su vez nosotros hemos estado con el apoyo de Save the Children que ha sido nuestro financiador casi en todo lo que nosotros tenemos en nuestro centro de salud ha sido de gran aporte para nosotros por lo cual nos ha permitido también poder tener otros centros también del desarrollo infantil actualmente ya somos 10 que contamos nosotros exactamente realmente es impresionante todo el trabajo que se va desarrollando para ir culminando por favor cuáles serían estas recomendaciones para que nosotros pongamos atención en nuestros niños y poder identificar esto como recomendaciones podemos decir que estemos atentos a su desarrollo a la actividad física si el niño es activo acorde a su edad una mamá se da cuenta que su niño tal vez no es igual que a otros entonces es ahí donde debe llamarle la atención una alerta para la mamá y pueda acudir así con los niños a estos centros pero también mencionar de que Save the Children no es una institución que no se ha podido brindar la posibilidad de hacer de que la norma de la vigilancia del desarrollo infantil pueda cumplirse entonces y es por ello que agradecemos bastante ese apoyo que tenemos de parte de ellos de todas maneras también mencionar de que como acceder a nuestros servicios decir que el tercer nivel maneja también la atención o la estimulación ultra temprana desde las salas de neonatología entonces mencionar que estos niños al salir de terapia intensiva ya sea por su prematuridad que han nacido estos deben continuar con esa estimulación en estos centros que están cerca seguramente a los domicilios en diferentes municipios que también ahora va a ser implementado muchísimas gracias muchísimas gracias por haber venido a este espacio que es de ustedes en realidad y para todos los cochabaminos muchas gracias gracias cuidar de la salud de nuestra familia es muy importante más ahora que el aire se ha visto afectado por los incendios registrados en el oriente boliviano aquí le dejamos algunas recomendaciones que debe seguir para cuidar tu salud y maynatad luna suankuman mana ungunankupak Chayak Osni ongoiwan. Manak Osni taga yapanan chistu ti. Chanda xepan taga aschayakuta ujian anchistian. Chay barbihun ingo kuna chay na sen gata tapan a ti amanar si hui ya ta ch sen gapatam sumak churaguspa chay on pulinapag chayayak kajam sinan chit. Manak bupi kaman chay barbihuchari mantal oan pisgha chan gasta tapai gunan chistianga tutamanta pulinapagta. Imainata, jarka kuhn kuman chay ongozgaz wawaskuna jatuntatazima. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sumah Goyari. Sumah Goyari. Sumah Goyari. Hoy presentamos Maxi Ducha Atención guardianes, peligro Se ha detectado una persona que ya lleva más de 20 minutos en la ducha Entendido, debemos proteger el agua Alco, no desperdicies Bañarse en la ducha significa gastar hasta 20 litros de agua por minuto Cuida el agua y sed consciente del tiempo que pasas bajo la ducha Bien hecho guardianes, las pequeñas acciones hacen la diferencia Cuidemos el agua, así protegemos nuestro futuro Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer El cuidado de la madre tierra es parte de nuestra identidad Cada árbol que plantamos es un compromiso con el futuro Cada árbol es un legado de vida y esperanza Cada árbol es un cochala comprometido con el cuidado del medio ambiente Potenciemos la forestación y reforestación Para incrementar y restaurar la cobertura forestal de bosques y suelos degradados Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer De los asuntos irresueltos en el departamento Evidentemente, el problema de la basura todavía está ahí en la agenda de lo pendiente En este contexto quiero comentarle que esta semana El gobierno departamental en coordinación con la empresa adjudicada Para la Auditoría Ambiental del Botadero de Caracara Ha presentado un informe de la fase 1 de planificación Una vez concluida la auditoría Se va a determinar el estado ambiental del botadero A través de la identificación, clasificación y cuantificación De los impactos ambientales negativos directos Y las áreas donde alcanzan los efectos en el medio ambiente y salud de las personas Después de casi 14 años de intentos fallidos La actual gestión departamental ha logrado suscribir en noviembre de 2023 La adjudicación a servicios integrales en desarrollo y medio ambiente Servidema De esa manera entonces se va avanzando en este tema Es fundamental saber cuál es el estado de situación Para saber finalmente, después de esto, qué se va a hacer A ver, escuchemos más detalles Exportar a la empresa, a la consultora que ponga todos sus buenos oficios Para cumplir con los plazos establecidos De acuerdo a los términos de referencia Y el contrato que reza para el objetivo común No tenemos por qué oponernos a una auditoría ambiental Seguramente una vez que se concluya el trabajo Nos dirá cómo va a quedar Y cómo queremos también revitalizar a futuro Entonces acercamos ya al final del programa Pero antes, como ya es habitual y con mucha satisfacción Les presentamos el resumen informativo Pero en Quechua Gobernación Cochabamba Manta Jusca Empresas Adjudicas Guanima Auditoría Ambiental Chay Botadero Caracaramanta Rexichin Chayhuillay Ñau Paxca Fase Manta Alcaldes Cochabamba Manta Santibáñez Manta Ima Firma Argancu Uc Documento de Conciliación Nisga Proceso Voluntario Sutisga Chay Nin Cramotez Ditorial Nispa Comunidadespa Coturipa Coturipa Laguna Pampa Imauan Gobernador Humberto Sánchez Yanapan 15 toneladas Nisgauan Santa Cruz Chay Runas Pichus Yaquita Kakushanku Chay Zahra Laura Igunazuan Quintzakaj Olimpiada Psicomotricidad Nisga Manta Niaupakaj Wawaspaj Tantas Pakan Izkaikaj Huaranga Wawasta Tukuy Municipios Yachtamanta Tizgauatamanta Pacha Quintzakaj Atipanakuy Yachtamanta Bandas Estudiantiles Nisga Paj Apacurga Estadio Félix Capri Lespi Tantachiz Bakarga Ganchi Xchunka Hiscunyacha Hwasista Camachiz Kuna Federación de Orfebres Zelojeros Bolivia Manta Tantacur Gancu Técnicos Secretaría Minería Irlúcar Buruzuan Zimarin Ancupa Chay Normativa Minera Mecanismo de Recaudación Fiscalización Regalía Minera Manta IMA Firmar Gancu UConvenio Yanapaita Interinstitucional Gobernación Cochabamba Yachtamanta Gobiernos Municipales Arqueuan Sicayawan IMA Yancunas Allí en Canampaj Chay Municipio Uspi Bueno ya hemos concluido el programa de esta jornada será hasta dentro de siete días y así como concluimos este programa también concluye septiembre mes de Cochabamba y los desafíos se renuevan con nosotros será hasta la próxima semana Ha sido un gusto compartir con todos ustedes este tiempo nos vemos dentro de siete días Verdaderamente ha sido un placer compartir este espacio informativo los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, Tik Tok y X hasta la próxima Sigues creciendo hermosa y acta Trópicos, valles, región andina Unir, unir, trabajar y crecer, unir, trabajar y crecer Unir, unir, trabajar y crecer, unir, trabajar y crecer